santas juzga y maura en tiempo de persecución de deseo una joven de 21 años natural de ravena llamada juzga deseaba abrazar el cristianismo habló de ello a maura su nodriza que la animó y le propuso convertirse también al cristianismo buscaron a un sacerdote llamado hermoloro quien les administró el bautismo cuando se enteró de lo sucedido el padre de fusca montó en cólera e intentó por diversos medios devolver a su hija las prácticas de la idolatría pero como no pudo doblegar su voluntad la denunció el gobernador quintiliano este envió sus secuaces para detener a fusca y a su nodriza maura pero a la vista de un ángel que estaba al lado de la joven los esbirros no se atrevieron a ejecutar las órdenes fue necesario que las dos cristianas acudiera voluntariamente al tribunal para declarar que creía en jesucristo fueron cruelmente flageladas y luego muertas santa fusca santa maura ruegan por nosotros